seguimos desde el teleférico señores miren me extraña veo con mucha extrañeza como específicamente el listín diario lo hacen los también los los programas urbanos pero el listín diario que se sale que hay que sacarlo de esa categoría por ser el medio más viejo de la república dominicana de una institución periodística de prestigio en la república dominicana eso nadie lo niega ahora ver al listín diario tratando de juntar a toquilla al alfa con juan luis guerra no le luce no le luce cuando lo hizo santiago matía yo no me preocupe por hacer ningún tipo de comentario más que dar una opinión en los medios en que tengo la incidencia pero se supone que santiago matía debe propundar por eso pero el listín diario tratar de juntar a juan luis guerra con toquilla y con con el alfa no le luce no le luce listín diario hace esto a raíz de que esta semana el fin de semana pasado juan luis guerra como siempre triunfó en españa y en los lugares de europa donde tenía planificado presentarse pero hubo también unos asomos de toquilla y del alfa por ahí qué sucede el titular del distinto diario si mal no recuerdo decía el mundo se rinde a los pies de los artistas dominicanos esto se tiene ahí en portada con mi guerra al alfa y a toquilla lo primero es que hay que separar la paja del trigo esto es sencillo señores juan luis guerra realiza concierto en lugares específicos llámese teatro llámese estadios llámese auditorios la música de juan luis guerra no es para usted estar regalando boleto como están haciendo aquí con el concierto de la cosa que no está mal que está bien pero hace mucho que aquí se están regalando boleto para papón y para el alfa pero no va a ver eso con juan luis guerra que dure indica seis meses regalando boleto eso no es verdad eso todo lo hago entonces nosotros sabemos la realidad europa del tempo y de la música urbana dominicana usted puede en una discoteca usted puede hacer una fiesta exitosa en un centro nocturno en un restaurante pero ya cuando se habla de estadios si usted no es parte de una cartelera es difícil es difícil y ya sabemos la historia en tenerife de juan luis guerra que hizo colapsar una ciudad más de 400 mil personas pero aparte de eso aparte de eso los medios europeos destacaron y le dieron seguimiento a la presencia de juan luis guerra en españa pero insistir en hablar de que todavía escuché a una persona en estos días decirlo no que toquicha ahora mismo tiene más incidencia que juan luis guerra lo que el alfa es más influyente que fue la guerra en el público del urbano si en el público de urbano si ahora en el mundo en la industria musical vamos a repetar en la industria musical internacional no conocen al alfa ni a toquicha no conocen ni al alfa ni a toquicha la industria musical internacional ahora en el movimiento urbano mundial la gente tiene una referencia de ellos las que se besó con madonna que en estos días hubo un beso un beso de una famosa y no la compararon con toquichas no las compararon con madonna a toquichas ni la mencionaron madonna esta muchacha belinda se dio un beso con dos más dos muchachas más y no la compararon con toquichas nadie se atrevió a decir a nivel internacional hay mira esta muchacha está haciendo lo que hace toquichas no ella hizo lo que hace madonna madonna y lo mismo con el alfa el alfa la referencia del alfa es un artista urbano muy controversial que se ha vuelto se ha visto envuelto en una serie de acontecimientos que ha hecho el esfuerzo de llevar una carrera que vive festinando los lujos y el dinero que tiene pero ya de ahí eso no se sale porque cuando usted se va a la base principal de un artista que la música estamos hablando de pollo frito con caviar estamos comparando pollo frito con caviar cuando usted se va a la base musical que es lo que define un artista no la controversia no cuánto carro tiene no cuánto ventre compró no con quien grabó no con quien se besó no con quien está haciendo el amor no cuando usted se va a analizar un artista usted se va a la base musical de ese artista y ahí y ahí la comparación no emite no admite no admite ni siquiera el mínimo análisis el mínimo la análisis así que nuestro aplauso para los jóvenes que están hoy sobresaliendo del mundo de la música a eso que rolling stone que le está dedicando espacio de su tiempo ahora primero fue la oscuridad y luego la luz cuando dios veo que todo está oscuro dijo hágase la luz y la luz 6 le dejo con esa reflexión y 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